ok buenas noches chicos y chicas todos los que se están conectando tanto aquí en la mitad de la movida de seguridad y salud en el trabajo como a través del canal de youtube de la movida donde hemos comenzado ya a transmitir estamos todos conectados acá desde la mitad donde vamos a tocar un tema el día de hoy por demás interesante que ha salido a nuestro grupo pero antes de comenzar y entrar en materia y dejar a la persona ya encargada que este conversatorio quería solamente recordarles con esta presentación de fondo que tenemos aquí de la academia de la movida de seguridad y salud en el trabajo donde ahorita bueno ya somos más llevamos rumbo a las 600 personas que están registradas en la academia realizando cursos tanto cursos totalmente gratuitos como cursos a un precio razonable así que si aún no conoces y aún no están inscritos esta es la dirección de la página de la academia de la movida movida sct.org tecnología moodle 4.3 la última en el año 2024 y bueno vive la experiencia allí en la academia de la movida es súper sencillo te puedes lograr con google te puedes lograr con tu linkedin puedes crear una cuenta nueva y ahí te vamos a estar esperando ok lo que nos convoca hoy chicos en el grupo de enfermería ocupacional que fue creado en octubre del año pasado octubre del año 2023 como parte de esas iniciativas y necesidades que hay entre todo el gremio de profesionales que es muy amplio y diverso en el mundo de la seguridad y salud del trabajo ahí decidimos crear un grupo donde bueno de los principales invitados estaba miguel suello y ya lo vamos a presentar y bueno personas que tienen muchísima experiencia en el área también ingresaron ingresaron de otros países y bueno y ahorita están ingresando más profesionales tal vez no del campo de la enfermería pero sí curioso por conocer un poco más de lo que se trabaja en la enfermería ocupacional y es por ello que dentro de todas esas iniciativas el grupo estaba un poquito arriba abajo bueno pero ahorita hasta que por fin se decidió hacer un conversatorio el día de hoy sobre hablar un poco sobre el rol de la enfermería ocupacional en la vigilancia epidemiológica y bueno creo que también en el amplio espectro de enfermería ocupacional que seguro habrán preguntas por los participantes ahorita tienen los micrófonos cerrados cuando termine la disertación o la explicación de Miguel abriremos los micrófonos para que comience la conversa en esta MIT usted tiene allí una opción de levantar la mano para tener orden en las participaciones le daremos la palabra a la persona vamos a vocalizar decimos Juan tienes la palabra y entonces allí abre su micrófono y participa es la idea de mantener el orden estamos saliendo también en vivo a través de youtube como ya saben estamos dejando esto grabado para las personas que no pueden verlo ahora y puedan analizarlo observarlo posteriormente en el canal de youtube de la moda es me ocultar esto aquí ok bueno el administrador de nuestro grupo de enfermería ocupacional es el licenciado y técnico superior de medicina hospitalaria y licenciado en enfermería miguel chuello que además de este facilitador en materia de seguridad en el trabajo enfermería emergencia entre otras aquí está su linkedin por si no lo conocen puede ir al linkedin y seguir a miguel públicamente lo es las gracias ha ayudado a todas estas iniciativas para ingresar a las personas en los grupos y crear masa crítica que es lo que se quiere crear cultura de seguridad que es lo que quiere y crear espacios como este para la discusión para el aprendizaje de todos bueno miguel yo te voy a dejar esta imagen ahí de fondo sobre el reglamento por si te hace falta en algo el reglamento de la loxima donde se habla de los sistemas de violencia epidemiológica pero bueno el micrófono estudio para que nos explique creo que tal vez sería apropiado que nos explique un poco todo esto de la enfermedad ocupacional el papel que tiene en el sistema de gestión de seguridad como es en venezuela y podemos entrar en contexto bueno adelante miguel muy buenas noches a todos los presentes muchas gracias david por la presentación si como tal el día de hoy vamos a conversar sobre el tema de la vigilancia epidemiológica en cuanto al profesional de enfermería ocupacional el papel del profesional de enfermería ocupacional en el sistema de gestión epidemiológico es sumamente importante debido a que debemos velar por su mantenimiento y actualización según lo dispuesto en la norma técnica del servicio de seguridad y salud en el trabajo o también conocida como la norma técnica c3 2016 esto con el fin de mantener un control en cuanto a la salud de los trabajadores para esto es necesario llevar un sistema de vigilancia mediante el cual se registra se analiza interpretan las evaluaciones que se le realizan a cada uno de los trabajadores que asisten al servicio médico por diferentes razones tales como exámenes preempleo exámenes prevacacionales exámenes posvacacionales exámenes posempleo exámenes periódicos lesiones de accidentes de trabajo o comunes enfermedades comunes u ocupacionales y las referencias a otros centros médicos asistenciales con esto no solamente debemos recolectar la información necesaria para llevarla a cabo sino también debemos saber analizarla para diseñar e implementar las charlas de concientización para los trabajadores en este mismo orden de ideas el reglamento parcial de la ley orgánica de prevención y condiciones del medio ambiente de trabajo en el artículo 34 indica que se deben recolectar y registrar de forma permanente y sistemática la siguiente información como podemos ver ahí en pantalla los accidentes comunes los cuales son eventos de salud repentinos que no estén relacionados con el trabajo de forma directa los accidentes de trabajo estos son los sucesos que se producen en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal las enfermedades comunes las cuales son los estados patológicos que no estén considerados como enfermedades ocupacionales las enfermedades ocupacionales los cuales son los estados patológicos contraídos o agravados por ocasión al trabajo los resultados de los exámenes de salud practicadas al trabajador o a la trabajadora esto dependiendo de la población expuesta y el resultado de tales exámenes la referencia de los trabajadores los trabajadores a los especializados en el caso de que el trabajador se ha referido los reposos por accidentes y enfermedades comunes emitidos por el ente emisor sean internos o externos reposo por accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales las personas con la capacidad factores de riesgos y procesos peligrosos los principios y efectos de la salud las medidas de control en la fuente del ambiente y los trabajadores y las trabajadoras además las demás que establezca la norma técnica qué pasa con esto no solamente se trata de recolectar a dicha información esto debe ser un poco más dinámico en cuanto a la en la interrupción esto debe ser un poco más dinámico en que se refiere a las estadísticas es decir no solamente se trata de llevar la movilidad por el sistema epidemiológico de forma digámoslo así banal tenemos que llevar un poco más allá es que nosotros vemos que estamos trabajando con personas las cuales se pueden ver afectadas por una u otra patología la cual debemos evaluar periódicamente y debemos centrarnos y debemos centrarnos y incluirnos un poco más en eso debido a que estamos trabajando con personas y eso es algo que me llamó la atención en cuanto al grupo de enfermería ocupacional se tocó el tema que muchas veces las personas no entienden cuál es nuestro rol como tal en el proceso de la gestión del sistema epidemiológico sin embargo me gusta ver de que a pesar de que todos tenemos un punto de vista distinto tenemos algo en común que es llevar la salud de los trabajadores y eso es lo que me gustó en lo que me gustó en la conversación que nosotros tuvimos en relación al trabajo ya de hecho es me gustaría saber de los demás profesionales del área de la enfermería ocupacional cómo manejan su epidemiología de su vigilancia epidemiológica dentro de su sitio de trabajo en los trabajadores están informados saben al respecto de esto saben que a raíz de esto se planifican las charlas mensuales que se deben realizar entre otras creo que podemos ya aperturar los micrófonos para que de su punto de vista a los compañeros aquí presentes perfecto miguel solamente un apartado tal vez este para generar un poquito de contexto a las personas que nos vayan a ver ahora sobre todo si son estudiantes y son personas que no están dentro del medio si tú pudiese decirlo tú miguel o cualquier otra persona cuando ahora los micrófonos porque generalmente yo sigo jefe de servicio de seguridad y salud del trabajo varias veces en varias empresas y tengo dentro del servicio del profesional ya salen enero al técnico a algún profesional especialista por por algo de de los peligros de la empresa y obviamente está dentro de todo esto el servicio médico donde está el médico ocupacional y la enfermera si nos puede explicar bien cuál es el rol de el enfermero o la enfermera ocupacional dentro del servicio y dentro del sistema de gestión cuál es el papel fundamental que que hace el enfermero cuál es su alcance para dejarlo como en contexto claro de cuál es el trabajo que hace porque creo que esto es una función que la gente no la tiene clara yo sé que yo no la tenía clara cuando cuando comencé con dentro de los servicios y familia de estar trabajando que que puede más o menos tener los alcances de cada quien pero sería bueno escucharlo de boca a ustedes mismos que son los profesionales de enfermería y nos digan igual voy a habilitar los o los micrófonos adelante miguel perfecto bueno dentro del campo de la enfermería ocupacional el rol del enfermero o la enfermería ocupacional es muy amplia de verdad que nosotros ahora hemos muchísimos aspectos de la vida cotidiana de todos esos trabajadores no solamente no nos basamos en la prevención a estos sino también tratamos de atenderlos de una forma holística es decir completa complementaria en su día a día en la hablado en su labor o al trabajo esto va desde realizar las charlas mensuales realizar realizar las respectivas curas los respectivos procedimientos los procedimientos administrativos entre otros es bastante abarca bastante o sea podemos incluso dejar otro vídeo exclusivamente para eso de verdad que sí le pasó la voz a mis otros compañeros si quieren agregar alguna información sí bueno por aquí tenemos a la persona con la mano levantada adelante liliana romero adelante liliana 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 la una liliana las dos bueno mientras liliana se decide tenemos a diluza agüero adelante diluza virus a la una virus a la dos no está génesis colmenares no sé si querían saludar y salzaron la manito pero bueno la manito es para pedir la palabra adelante genesis buenas noches le habla la licenciada génesis lugo colmenares en en el tema que estamos abordando la cual es la vigilancia epidemiológica en el área ocupacional de la enfermería como bien lo mencionó miguel el enfermero en esta área abarca muchas funciones el rol de él o de ella básicamente es prevenir que el trabajador se lesione durante las instalaciones eso lo podemos llevar en el área del de la empresa o en el sitio donde él se encuentre o ella porque trabajamos con personas ahora la función de nosotros como tal es verificar y recoger todos los datos que afecten a ese trabajador de forma holística personalizada de allí nosotros vamos a partir a realizar ciertos procedimientos ya sean administrativos en el cual se beneficia la salud de la persona en ese entorno ese es el rol del enfermero en ese servicio en la parte epidemiológica en la en el área donde nosotros miramos todas las patologías que se encuentren a su alrededor ya sea infecciones nosocomiales ya sea algo que le afectó al trabajador antes de llegar al sitio de trabajo o durante el sitio de trabajo eso es lo que se encarga enfermería en esa área perfecto gracias a génesis y darle la palabra a la siguiente persona me gustaría también repito por un efecto didáctico y que nos digan específico que hace el enfermero ocupacional en el sistema de vigilancia epidemiológica o sea analizan las prevalencias las estadísticas hace algún tipo de sistematización de data donde luego toma una decisión y hace da un resultado al médico donde hay una tendencia donde entrar un poquito más en esa parte técnica para que podamos todos entender que cuál es el trabajo sabemos que hay un hay un trabajo del enfermero en la parte médica curativa en toda esta parte de los exámenes si se hacen exámenes dentro de la empresa pero quisiéramos un poco si tiene algún tipo de competencia en el análisis en la toma de decisión en el análisis de los datos no sé si alguien me pudiese ilustrar acerca de eso adelante bianca bianca pares que tenía su manito levantado bianca 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 está la profesora jenny terán adelante profe cómo está el canal sin habla y escucha bien no me escuchan buenas noches y no sé quién está hablando pero se escucha hola 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 creo que está conectada de dos partes me escucha sí adelante si le escucho profe delante ah bien este que bueno que nos podamos reunir hoy acá y compartir experiencia y conocimiento verdad como lo planteabas lo preguntaba que hace la enfermera ocupacional desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica nuestra norma técnica habla o dice la de las actividades que debemos hacer y una de esas actividades es mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad de los trabajadores o trabajadoras que acuden a la consulta de salud ocupacional otra otra de las funciones llevar el control estadístico de la morbilidad ya sea por enfermedades comunes ocupacionales accidentes comunes o accidentes de trabajo por otra parte también señala que debemos hablar por el sostenimiento del sistema de vigilancia epidemiológica fíjate eso velar por el sostenimiento y diseñar y ejecutar actividades de promoción educación en materia de salud en el trabajo entonces realmente la función que realizamos es bastante grande y bastante importante sobre todo este de velar por el sostenimiento del sistema de vigilancia epidemiológica es decir como nosotros somos los encargados mantener actualizadas las estadísticas ya sea de morbilidad de accidentes o de enfermedades si nosotros no alimentamos esas estadísticas pues simplemente no se sostiene el sistema de vigilancia verdad pero no sé si me están escuchando aló sí 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 la estamos escuchando profe aunque es que yo sí yo siento que no me escuchan siento todo silencio este entonces este pero estas funciones se ven muy bonitas y se ven como que muy generalizadas pero dentro de cada una de estas funciones hay mucho 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 trabajo que hacer entonces cuando ella dice velar por el sostenimiento de la vigilancia epidemiológica es es alimentar el sistema no sólo y para alimentar el sistema yo tengo que saber muchas cosas o sea por una parte tengo como como yo puedo alimentar el sistema ah bueno por la movilidad por la movilidad que viene que se genera cuando yo así yo asisto a un trabajador que va por el área de enfermería por cualquier enfermedad común por ejemplo con cualquier dolor cualquier queja cualquier síntoma y yo lo atiendo por otra parte también es la estadística que genera la consulta médica eso también me da me da una información que yo debo analizar yo comentaba en el chat la la vez pasada es que nosotros no solamente debemos plasmar esa información porque si lo vemos así lo vemos como que como que si es un acto netamente administrativo y no nos involucramos con el proceso de trabajo del trabajador y valga la redundancia pero es que nosotros también también debemos conocer de cuáles son los peligros y riesgos los que están expuestos los trabajadores para poder verificar que la información que estamos plasmando que sea verídica que no estemos llenando un formato coordinado sino que estamos relacionando los síntomas que nos están manifestando quizás el puesto de trabajo que esté donde él se esté desempeñando entonces estas funciones que lo establece muy bien el artículo 37 de la nt 03 del 2016 en lo que nombre es es sólo específico como para hacia la parte de la vigilancia epidemiológica pero están muy generalizada entonces es como que debemos profundizar un poco más sobre esto porque cuando desglosamos cada una de esas cosas es que realmente vamos a ver el trabajo que hace la enfermera para poder llevar unas estadísticas que sean verdaderas que se acoplen a la realidad que vive el trabajador porque solamente así podemos realizar o ejecutar una vigilancia epidemiológica efectiva y no que sean sólo estadísticas de papel como para llenar un requisito gracias muchas gracias bueno por aquí tenemos a aquí tiene la manita levantada Bianca ibas a hablar Bianca creo que tienes problemas con el micrófono Bianca me parece eh Mari Angulo adelante Mari Angulo que es el solo manito aquí hola aquí Bianca me escuchan buenas noches si adelante escuchamos ah bueno saludos a todos gracias por este conversatorio precisamente pues ese día que se tomó el tema en el chat era porque alguien comentaba oye como que si se veía la vigilancia epidemiológica muy deshumanizada pero es que está enmarcada en un argumento legal o en una ley verdad entonces no podemos romantizar la vigilancia epidemiológica sino que estamos haciendo el cumplimiento de algo establecido en una ley y de y esa ley nos da relevancia como trabajadores como profesionales de la salud entonces qué está pasando desde mi experiencia el gerente de recursos humanos jefe de departamento de salud y de salud y seguridad desconocen este rol a través de la ley entonces nosotros debemos encargarnos de promocionarnos verdad sea de invitar a otros profesionales a chat como este para que ellos vean a través de la ley esa pregunta tan importante que tú hiciste y que es cuál es el rol de un enfermero ocupacional mi empresa brinda servicios de enfermería ocupacional solamente enfermería y una gerente de recursos humanos me preguntaba después que me contrata ya me contrató tatata y un día me dice y qué hace una enfermera ocupacional pero yo de broma no me desmayé o sea ella está contratando a alguien pero no tiene idea de lo que esa persona va a hacer entonces nosotros tenemos que difundir verdad cuáles son nuestras actividades vamos a empezar desde la ley porque decía Jenny ahorita son muchas pero bueno comencemos con la ley primero tenemos una figura dentro de un marco legal eso es importante y hablando de vigilancia epidemiológica y de enfermería específicamente para cerrar este punto estamos involucrado en todos los procesos porque formamos parte de un equipo de salud y seguridad en el trabajo entonces en el proceso de la vigilancia epidemiológica nuestra participación está desde el registro lo decía bien la profesora Jenny ahorita desde esa morbilidad sencilla desde esa estadística luego hasta en las mediciones porque podemos participar podemos ser partícipes de esa mesa de trabajo en el análisis porque porque si un ambiente está siendo dañino al trabajador de allí pueden venir nuestras sesiones educativas para ayudarlos desde el rol que nos corresponde entonces también ahí tenemos participación y al final la actuación ok entonces ya registré ya me di ya analice ahora voy a actuar entonces desde esa visión estamos entonces en un rol protagónico en la vigilancia epidemiológica y insisto y repito enmarcada en un en una base legal ok no es que no es que no hay que es eso es que no es que no existe esto para no es que me lo inventé yo o se lo inventó miguel o se lo inventó la otra persona no hay un marco legal para eso y debemos aprovecharlo y nosotros tenemos que empezar por conocer que dice la ley que cuál es mi rol allí muchas gracias porque si no me me agarro toda la hora Gracias, Mari. Bueno, ahora vamos con, antes de hacer una pregunta, ¿no? Mariana Gulo, ¿será que ella tiene bien el micrófono, Mari? Eliana García, ¿será? Eliana García es la de violencia, no sé. Eliana. Creo que quiere hablar Eliana, ¿no? Eliana. No se te escucha bien, Eliana. No, no se te escucha bien. Bueno, seguimos. Miguel, si quieres, no sé, aportar algo a esta ronda, antes de hacer otra pregunta. Perfecto, David. Bueno, como estaban comentando mis compañeras aquí presentes, es cierto. Debemos empoderarnos como tal, como profesionales en el área de la enfermería ocupacional, debido a que nuestra profesión es amplia dentro de los servicios de salud ocupacional. Y como tal, bueno, no solamente nos basamos en esta norma técnica, también nosotros nos basamos en nuestras propias leyes, nuestro propio código deontológico como tal de la enfermería ocupacional. Ya que muchas veces el empleador solamente lo ve desde el punto de vista asistencial, es decir, como si nosotros estuviéramos dentro de un servicio médico o dentro de un servicio hospitalario. Sin embargo, nuestra profesión va mucho más allá y eso es lo que se quiere, que se conozca como tal y se reconozca la profesión en el área de la enfermería. Ya que no solamente nos quedamos en este artículo de la norma técnica como tal, sino también nos vamos mucho más allá, porque como podemos observar en su número 9, las demás inherentes o derivadas a su profesión. Bueno, esto da mucho más. Por aquí tienen... ¿Alguien la palabra, David? Ok, déjame ver quién me está pidiendo. Bianca, no sé si Bianca. Es Bianca, ¿no? Bueno, dice Carlos Sandoval, vamos a leer un momentico los mensajes. Bien, Irmania, salud, dice que si se escucha, Sandra García, no entiendo de acuerdo, dice... Uy... Si era yo la que levantó la mano otra vez, perdón. Ok, Carlos Sandoval decía, desde mi interesante punto de vista profesional, el médico del servicio tiene un rol fundamental en el mantenimiento del trabajo dentro del servicio, pues este profesional que convive con el trabajo en la dinámica laboral. El profesional no se vería más allá... Ok. Eso es innegable, el profesional de medicina ocupacional, él cumple sus funciones igual que nosotros. O sea, cada profesional en el área ocupacional es sumamente importante. Debemos recordar que somos un equipo multidisciplinario. Cada quien realiza sus actividades como tal. Ok, ahora, fíjate Miguel, y para todos los que están aquí, porque bueno, esto tiene años, y cuando las primeras veces que se empezaron a conformar servicios, siempre habría la misma confusión, porque se pensaba que la enfermera era, bueno, la que asistía, casi que la recesionista del servicio médico, y el médico está atrás, pasando la consulta. Yo le digo, ¿por qué lo he vivido? Y esta vez yo he sido jefe de seguridad, y es la realidad. Por eso le hacía esa pregunta sobre cuál es el rol, y cuando uno comienza a leer y comienza a ver esto, tú dices, ah, pero ya, si yo tengo una enfermera aquí ocupacional, dentro del servicio, tiene una cantidad de competencias desde el punto de vista de la norma técnica que tiene que desarrollar, como por ejemplo la promoción de la salud, o sea, que también puede estar inserta dentro de esas 16 horas que se deben cumplir de capacitación. Bueno, la parte de la enfermedad puede tener unas horas para dar algún tema desde su ámbito de aplicación. Y cuando les decía lo de las estadísticas, es esa competencia y esa toma de decisiones, porque, como bien decía Jenny, que no solamente llenar los papeles y ya, sino que tú interpretes. Por ejemplo, yo pedí interpretación. Ajá, ya hicimos, vamos al tercer mes, primer trimestre. ¿Qué arrojan todos estos exámenes? ¿Qué arrojan la cantidad de personas que han entrado por una enfermedad común o por alguna consulta? Aunque no sean asistenciales del servicio médico, pero ustedes saben que muchas veces entra la gente allí que han dado los exámenes médicos pre y vocacionales, o sea, ¿cuál es la estadística? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué tenemos que hacer? Porque uno se plantea objetivos en el ámbito de la seguridad de salud en el trabajo en función a información que tiene, a la identificación de peligro, pero también un rol importantísimo es cuál es la condición de salud de tu población. Y creo que allí es donde entonces la enfermera tiene un rol fundamental. Al igual el médico tiene que interpretar, dar los análisis, pero la enfermera, me parece, ¿no? Si me equivoco, es la que está allí en ese sostenimiento del sistema de vigilancia y entonces debe tener ciertas competencias, que es a donde voy. ¿Qué competencia debe tener una enfermera para este análisis? La tiene. Cuando ustedes estudian enfermería ocupacional, tienen competencia para hacer análisis epidemiológico. Saben manejar programas, saben sacar estadísticas, saben sacar medias, saben hacer cosas. Es una pregunta abierta que les doy para aclararnos a todos. Bueno, yo creo que puedo dar fe de eso porque capacito enfermeras en el área ocupacional, si me lo permite. Adelante, adelante, Ivanka. Gracias. Precisamente cuando se crea Enfermería Ocupacional, se piensa específicamente en cuál es el rol de la enfermera dentro del equipo de salud y seguridad en el trabajo. Y por eso, cuando me dieron la oportunidad de coordinar el primer diplomado en Venezuela de Enfermería Ocupacional a través de la Universidad José Antonio Paez, nos enfocamos entonces en que estuviese diseñado para que la enfermera entendiera cuál es su rol dentro del servicio de salud a través de la ley, del código odontológico y de la experiencia profesional. Entonces, eso es lo principal. Cuando vemos las capacitaciones, ¿verdad? Vemos entonces algo muy genérico en diplomados de salud ocupacional o en posgrado, donde tu pregunta no se llena a través de aquí. Entonces, hay que hacer otro tipo de capacitaciones, ¿verdad? donde yo pueda entender como enfermera, ¿verdad? Cómo se constituye la vigilancia epidemiológica como un instrumento de información y alerta que nos va a permitir tomar acciones, que nos permite la mejora continua, que nos va a permitir convertir a la prevención de riesgo laboral y la salud ocupacional en un sistema muy dinámico. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la enfermera tiene que buscar capacitarse. Yo sería muy, ¿cómo se dice? Muy orgullosa, no sé la palabra, vanidosa, si te dijera, bueno, en lo que yo doy se da al 100%. No al 100%, pero sí, mi intención es que la persona que se capacite con nuestro doctor, la enfermera, porque estoy hablando específicamente de enfermería, sepa y entienda cuál es su rol en eso y encaminarlo en este tema y que no le sea desconocido cómo manejar un programa, cómo llevar una morbilidad, cómo analizar una estadística, cómo luego analizar esos datos para implementar las acciones que lo comenté hace rato. Entonces, dentro de esas tres fases, ¿no? Desde la recolección, desde el análisis y hasta la acción. Muchas gracias. Perfecto, gracias Bianca. Bueno, aquí hay una persona nueva, Luisa, Luisa Pacheco. Adelante. Adelante, Luisa, la escuchamos. Creo que tienen problemas de conexión. Bueno, seguimos con la profe. Adelante, profe Jenny. Jenny Tran, adelante. Ok, fíjate, complementando un poco lo que decía Bianca, la importancia de la vigilancia epidemiológica, que es lo que permite, o sea, permite, es la base de la prevención. Si nosotros no hacemos vigilancia epidemiológica, es decir, saber de qué se nos están enfermando nuestros trabajadores y relacionarlos con los factores de riesgo a los que ellos están expuestos, no podremos saber qué acciones tomar y qué medidas de prevención accionar. Entonces, el sistema de vigilancia epidemiológica es un sistema dinámico. No es posible que una enfermera vaya solamente a hacer unas estadísticas de morbilidad y archivar historias, sino le hacemos seguimiento a todas esas consultas y a todos esos exámenes preventivos que hacemos. ¿Estamos preparados para eso? Bueno, lamentablemente, en nuestra educación de pregrado es muy poca la información que se nos da. Antes teníamos una materia de salud ocupacional como un módulo opcional, por lo menos acá en la Universidad de Carabobo no está ya esa materia disponible, entonces salimos con ese vacío en el área ocupacional. Están los diplomados, están los cursos de enfermería ocupacional, pero más allá de hacer los cursos, necesitamos aparte tener las herramientas como poder manejar un Excel, por ejemplo, un análisis estadístico para que nosotros podamos dar una información fidedigna y que seamos de verdad personal confiable a la hora de poder realizar este tipo de trabajo. Porque muchas veces nos dedicamos a pasar datos y ya, hasta ahí llegamos. Entonces, mira, pero hay que ver el puesto de trabajo, hay que analizar. Yo no te digo que hagas una identificación de peligro y riesgo tal cual lo hace el personal de seguridad industrial, porque ellos estudiaron para eso. Pero tenemos que saber algo, porque si no sabemos no podemos actuar, ¿me entiendes? Entonces, sí hace falta mucha información, mucha formación para el personal de enfermería. Tenemos que empoderarnos, como decía el amigo, el administrador, para tomar la rienda de enfermería y no tomar ese proceso como una profesión fácil, o como yo leo a los estudiantes, no es una beca que te ganaste y vas a ganarte el dinero fácil porque solamente es a dar pastillitas y a llenar estadísticas con palitos, cuántas gripes, cuántas lumbar, cuántas tendinitis, no. Esto requiere formación, requiere análisis, requiere de verdad estar comprometidos con la prevención. Gracias, Jenny. Mi pregunta iba hacia allá justamente, por eso que lo estaba emplazando. Porque entiendo que el rol de la enfermera ocupacional, o no sé cómo es el registro ahora allá, pero en el SACEL, imagino que tienen un diplomado y pueden registrarse, ya sea un licenciado o un TCU en enfermería. No sé si le exigen igual, lo igual lo que le exigen es diplomado, ¿no? Las 200 horas tal cual como cualquier profesional, imagino. 200 horas. Correcto. 200 horas de formación y 6 meses de experiencia. Los que no tengan el posgrado les piden 6 meses de experiencia en el área. Sí, incluso ese es un tema porque las personas que no tengan esa experiencia en el área tienen que recorrer o buscar una empresa que los acepte mientras están realizando su diplomado como tal para poder ser ingresados en esa empresa y luego ir a registrarse a la INSACEL. Yo estaba analizando, un momentico, por favor, yo estaba analizando un poco lo de cuál es el nivel de capacitación que tener cada miembro del servicio de seguridad y salud y obviamente decir que todos tienen competencia y lamentablemente, como decía Jeanic, y creo que lo comentó Bianca, hay una falencia grande en el nivel de conocimiento que tienen. Por ejemplo, habría que hacer una estadística. ¿Cuántas de las enfermeras ocupacionales tienen competencia en el manejo de Excel y de Dashboard y de base de datos? Eso es algo importantísimo porque ahorita todos manejamos bases de datos. O sea, se lo digo para qué tipo de competencias deben tener. Al igual, ahorita hay programas que comprar la compañía y tú lo que haces es vaciar los datos. Ajá, pero entonces la interpretación de esos datos, que creo que es allí donde hay una falencia grande, es desde mi punto de vista, ¿no? La que he visto en cuanto a la enfermería ocupacional es, primero, en no tener las competencias, tal vez porque no hay la oferta académica para eso. Y, segundo, el que no se tenga claro en todo el sistema de gestión cuál es el valor realmente que tiene el enfermero y la enfermera ocupacional. Menos mal que tenemos estos espacios, vamos a hacer muchísima bulla con esto, para ver qué ofertas hay de capacitación y de capacitación seria. O sea, no una capacitación es esta que una vez yo veo que ponen que por WhatsApp, una certificación por WhatsApp, este tipo de tonterías, no, sino realmente capacitaciones que le hagan alcanzar competencias a ese enfermero que a lo mejor ni siquiera sabe abrir una computadora, porque la he visto, ni siquiera saben trabajar con Excel. Y tú dices, oye, pues si eres un enfermero ocupacional, esa es una competencia que debes tener. O sea, porque tú tienes competencias desde el punto de vista médico, que sabes tratar, pero resulta que cuando te conviertes en enfermero ocupacional, necesitas una competencia totalmente distinta para trabajar en un entorno laboral. Entonces, eso hay que decirlo, eso hay que tenerlo claro. Bueno, y ahí tiene que haber ofertas para los enfermeros ocupacionales serias, que los hagan alcanzar competencias, para que no pase como lo que decía Jenny, como lo que dice Bianca, que entonces el enfermero lo que hace es contabilizar cuántas gripes hay. No, es un trabajo un poquito más profundo. Es desde mi punto de vista, viéndolo desde afuera como parte del servicio de seguridad y salud. ¿Por aquí tenemos otra persona? Bueno, no sé si me permites opinar algo al respecto de lo que acabas de decir. Ya, que se me perdió esto aquí. Un momentico. Adelante, adelante, Bianca. Gracias. Tú hablabas ahorita entonces de las competencias y de las ofertas académicas serias, pero fíjate algo, eso está muy bien. Pero yo pienso que también parte de la educación del empleador y del equipo de seguridad. Porque fíjate, tú también estás, por lo que has opinado, tú también te estás dando cuenta de, bueno, de los roles que tiene el profesional de enfermería y que de pronto, por muy sencillo que parezcan, te parecían desconocidos, o por lo menos es lo que yo percibo. Entonces, hay como un retorno. Ya, adelante, sigue. Ya va a silenciar y creo que lo lleno. Ok. Entonces, basado en esto, ¿verdad? Tú decías algo muy importante. Nosotros tenemos que empezar a hacer bulla, o sea, a que las personas sean instruidas, departamento de recursos humanos, jefes de salud y seguridad, personas que estén involucradas en la formación del personal. Y nosotros como personal de enfermería, ¿verdad? Entonces, pulirnos, buscar esas personas serias que ofrecen capacitación y crecer. Porque nosotros somos el principal activo, ¿verdad? Nosotros debemos formarnos, debemos tener crecimiento continuo. Y, bueno, gracias por tener espacios como este que van a permitir difundir. Porque lo primero que está pasando es el desconocimiento. Entonces, cuando hay desconocimiento en qué es lo que hago yo, o qué es lo que me corresponde, entonces no me interesa, sino que entonces termino. Pero yo tengo que saber Excel. Entonces, si yo soy un empleador, y para mí no es un problema que la persona que yo voy a contratar como enfermera ocupacional no maneje por lo menos el Windows, entonces quiere decir que tú no tienes idea, entonces tú vas a contratar a cualquiera, dependiendo de lo que tú quieras pagarle, porque es otra realidad que estamos manejando en el mercado. Bueno, no es lo mismo contratar a Jenny Terán, licenciada en enfermería, comprobado en salud ocupacional, o Bianca Páez, o Miguel, no sé qué. Entonces, ¿qué es contratar a Petra Pérez? Bueno, no, yo lo que le hice de una enfermera aquí, que si un trabajador se daña, se hace una herida, o sufre un accidente, se le brinden los primeros auxilios. Entonces, hay una cultura organizacional que tenemos que empezar, de verdad, a entrarle de frente con el cambio. Muchas gracias. No, tal cual. Bueno, y aquí nos quedan 10 minutos. Yo les voy a proponer algo a todos los que están haciendo acá, porque siempre nosotros hablamos estas cosas y para hacer bulla hay que hacer cosas. Y ahorita, el mejor medio que tenemos para llegarle a mucha gente no son congresos, no son cosas, son cosas en las redes sociales. Son cosas como estas que quedan permanentemente en la nube y que uno puede compartirle, volverla a compartir. Yo les ofrezco esto. Vamos a seguir abriendo mesas de trabajo y conversatorios para hablar definitivamente qué es, cuáles son las funciones que tiene ese enfermero, cómo se reúnen, qué ofertas hay, cuáles son las competencias, cómo se traducen estas funciones. Porque Jenny nos decía allí, velar por el sostenimiento del sistema de vigilancia epidemiológica. Y de verdad que se ve algo muy amplio. Hay como que aterrizarlo esto aquí. ¿De qué se trata eso de velar? O sea, cuando yo contrato a una enfermera, si yo soy patrono, ella va a velar por qué, qué es lo que va a hacer. Ese tipo de cosas son ustedes, los profesionales, los que tienen que ilustrarlo y hacer bulla. Vamos a comenzar a hablar sobre esas competencias que deben tener, esas funciones que tienen que hacer, qué se hace, cómo no se hace. Fíjense, en el caso de la movida, nosotros hemos hecho bulla con muchas cosas y me consta que hemos podido crear ciertas matrices de opinión en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque son 2.000 personas y están tan regadas por todo el país y están interactuando en grupos de WhatsApp, algún cambio uno hace. Entonces, yo creo que igual en la parte de enfermería, Miguel, que estás aquí, ahora Bianca, que te conozco, a Jenny, que bueno, a Jenny, a Francisco, que hace años que los conozco también, comenzar a hacer este tipo de actividades, poner ese granito de arena, este tipo de plataformas, compartirlo, reunirse, hablar y estructurar. Yo les dejo aquí la opción y la palestra abierta, Miguel, Bianca, Jenny, para que sigamos haciendo este tipo de actividad. Cada cierto tiempo vamos a reunirnos con temas puntuales, que la gente les llama la atención, qué sé yo, a lo mejor vamos y vamos a hablar sobre las estadísticas de morbilidad, cómo se hace una estadística de morbilidad. No es que le vamos a dar un curso a la gente, pero por lo menos saber qué es lo que tú tienes que saber. O sea, y yo empleador, y yo jefe de seguridad, si soy el ingeniero, qué es lo que yo busco en esa enfermera, qué es lo que tiene que saber, qué es lo que tiene, cómo se traduce esto. Porque ustedes muy bien lo han dicho, hay mucho desconocimiento. Mientras haya ese desconocimiento, nosotros ni vamos a saber qué pedir, ni la enfermera que está allí va a saber qué competencias son las que tienes que alcanzar. Parece que es así. Bueno, Miguel, esa palestra es tuya, bueno, hay que hablar. Perfecto, de verdad que bastante contento de toda esta información y tal cual, como tú estás comentando, desde mi punto de vista, a mí me gustaría seguir haciendo este tipo de live, de conversatorio con todos ustedes, con los profesionales del área de la enfermería, para aclarar ciertos puntos como tal de nuestra área. No solamente las que están contempladas en las normas técnicas, sino también las que nosotros tenemos como tal por ser profesionales del área de la enfermería. Esto es muy amplio, es muy extenso, y bueno, no sé si todos ustedes están de acuerdo en seguir en otro día, otro live, nuevas interrogantes, podemos decirlo así, para tocar acá, justamente en el live, con el amigo David. Claro, y podemos utilizar la plataforma del grupo para hacer este encuesta, para que vean cuáles son los temas, para ver las realidades que hay, y para que ustedes también llamen a más enfermeros, que tiene que haber mucho más, Miguel, no sé, lo que pasa es que en el grupo también hay enfermeros de otros países, la cosa fue que también... Ese es otro tema, y ese es uno de los temas también aquí en Venezuela, que hay mucho desconocimiento, o sea, cuando tú le dices, mira, yo estoy en un servicio médico, ahorita estoy como enfermero ocupacional, la gente, ¿qué es eso? O sea, ocupacional, o sea, te atiendes de realizar otro tipo de actividades, porque muchas personas confunden ocupacional con terapia ocupacional, entre otras cosas, o sea, no lo ven desde el punto de vista del área de trabajo, de las empresas, bueno, vamos a darle ahí en ese grupo, Jenny, ¿ibas decir algo más? Que tenés la mano ahí levantada. Adelante, Jenny. No sé, el amor se le dirá para... Mira, yo creo que esto fue un excelente abreboca, porque creo que se tenía que conversar de esto para comenzar a visibilizar cosas que hay por conocer, por tratar, por hablarlas abiertamente y crudamente, sin que esto sea para edir susceptibles, esto es para visibilizar una situación, para visibilizar que hay cosas que nos hace falta, y una vez que la visibilicemos, bueno, comenzar a actuar, pues comenzar a hacer cosas, comenzar a tratar de crear masa crítica en cuanto a esto. Bueno, nos quedan un par de minutos, creo que... Seguir creciendo. Vamos a darle el puesto a Bianca. Gracias, gracias. Primero, quiero darles las gracias a ustedes por este espacio de hoy, y algo que decía David, aprovechar el grupo de WhatsApp para, entonces, allí formular los temas específicos, y que por lo menos una vez, cada 15 días, ¿verdad? o una vez a la semana, porque si queremos hacer bulla, entonces, enfocarnos en lo que es la enfermedad ocupacional, por temas, digamos que por roles o por tareas, y también invitar en grupos donde, por ejemplo, sabemos que se mueven médicos, técnicos de seguridad, ingenieros, recursos humanos, para que ellos escuchen, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias, quería agradecerles por este espacio. Gracias. No, gracias a ti, Bianca. Vamos a hacerlo así. Vamos a... Bueno, Miguel, ahí tiene... Tú que eres el ESPE, ustedes que son los conocedores ahí, ¿por dónde comenzar esto? Para que la gente conozca, entonces, todo este tipo de funciones que tienen ustedes, lo que deben realizar, y lo que deben conocer la gente de recursos humanos, y obviamente el resto de los profesionales de los servicios de seguridad. Porque a mí me parece siempre que ha estado subvalorada el rol del enfermero, y ustedes saben que es así, o sea, siempre ha sido subvalorado, siempre ha sido como casi que asistencial, casi que hasta que llegó esta norma, y bueno, se ha movido un poco, pero bueno, ya que están cambiando las normas, ya que están actualizándolas, es el momento de hacer huya. Mira, Edgar nos dice, buenas noches, es necesario concientizar la alta gerencia de la empresa, ya que el... Ay, 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 disculpe que se me va aquí, no tengo lente. Buenas noches, es necesario concientizar la alta gerencia de la empresa, ya que el sistema le agrega valor a la organización. Así es. Enfermeros ocupacionales de Venezuela somos pocos, me imagino, son pocos, y creo que muchas empresas contratan a enfermeras, ya, una enfermera, enfermera que de repente sale del hospital y entra en el... Porque así también me ha tocado, sale del hospital y entra en el... en la empresa, o sea, sale incluso trasnochada desde su guardia allí, y entra en la empresa, y está ahí esperando que a lo mejor pase algo, pase una cura, pero no está consciente de toda esta poca cosa que está aquí, este poca función. Lo que pasa es que cuando ocurre eso, David, trae problemas en la parte empresarial, debido a que cuando se le comenta sobre la parte epidemiológica, o entre otras cosas que debe realizar, la persona puede estar reace a cumplir este trabajo, debido a que pueden indicar, no, lo que pasa es que yo no hago eso, porque eso ya es de la parte asistencial, y yo me encargo de la parte quirúrgica, y eso. Entonces, hay que concientizar un poco más a los patronos, que buscar profesionales capacitados en el área, como bien lo estaban comentando las compañeras Bianca Páez, en esta área, debido a que, también como se tocó el tema, de la parte de la licenciatura, por decirlo así, de la parte de pregrado, solamente nosotros vemos biostadística. en la parte ocupacional, ya nosotros, por nuestra cuenta, debemos capacitarnos, realizando diplomados, realizando cursos, realizando posgrados, incluso, y demás, para seguir elevando la profesión y la carrera como tal, que nosotros estamos ejerciendo ahora. Genial. Bueno, Miguel, llegamos a la hora. Creo que, de verdad, les agradezco su iniciativa, sus ganas de hacer esto. Yo, encantado, esta mitad está a la orden de ustedes, aquí se puede, como ya vieron, se transmite directamente un canal de YouTube, y queda ya en la nube, ya queda grabado, no es que lo tenemos que descargar, y es súper pesado, ahorita ya está en YouTube, ahorita lo que hace es que se pone como un poquito de mayor calidad, como en un laxo de una hora, pero ya ahorita la gente lo puede ver, y nada, que en estos espacios abiertos, aquí, como ustedes vieron, podemos cerrar micrófono, abrir micrófono, pueden entrar hasta máximo 100 personas, podemos hacer encuestas, tenemos el grupo, todo eso está a la orden. Hace falta, yo siempre digo, hace falta un poquito de voluntad, un poquito de voluntad, ustedes están poniendo aquí una obra desusada, igual que yo, todo es por algo, es por crear esa masa crítica, es por el gremio, es por la seguridad, es por lo que estudiamos, y por lo que nos apasiona. Aquí yo le doy las gracias, Miguel, a Bianchi, a la profesora Jenny, a todos los que se conectaron por esto. Igualmente, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí en este conversatorio, ya el día de la próxima semana estaríamos pasando por el grupo una serie de preguntas de qué otro tema quieren conversar como tal sobre el campo de la enfermería ocupacional. Perfecto. Bueno, voy a detener la grabación aquí, o la emisión, mejor dicho, por YouTube. Y...